24 de diciembre, la vida escondida. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3.3 Cuando veas realmente a Jesús, te desafío a que intentes dudar de Él. Si le contemplas cuando dice No se turbe vuestro corazón, Juan 14.27, te reto a que sufras ansiedad. 25 de diciembre, cuando Él está delante, dudar es virtualmente imposible. Cada vez que estés en contacto personal con Jesús, sus palabras se te hacen reales. Mi paz os doy. Juan 14.27 Una paz que da una confianza sin límites y que te cubre completamente, desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de tus pies. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios y con ella te ha sido impartida la paz de Jesucristo que no puede ser perturbada.